Todas las etiquetas que encuentren, entonces las voy pegando y que las haga. ¿Y qué lo ponen a hacer? Que lea, que las transcriba. Sí. Pero qué bueno que los pongan a mirar, a leer, qué letra es, qué dice, cuáles distingue, qué colores hay, qué otras imágenes o qué otros elementos hay dentro de la etiqueta, que hay una papita, que hay un limón, que hay un caballo, cómo se escribe caballo. ¿Cómo la mamá te enseña, mi amor, en la casa a trabajar con el cuaderno de las etiquetas? ¿Cómo lo hace la mamá? ¿Usted cómo hace esto? Escribí aquí mirando qué está escribiendo. Las etiquetas. Y que la muchacha la toma en la boca.